Lo que yo vi que Reto Tuyo dijo es que Bullying le debe tres álbuns. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a trancarnos. No, eso vienen siendo como que son sencillos. Cada álbum son doce canciones. Exacto. Dos y doce. 24. Y más doce. Treinta y seis. Ya que le debe tres. No, pero mira. ¿Tú sabes algo que va a pasar ahí? Lo siguiente. Hace las canciones. Va a ser, qué sé yo, cuántas canciones. Son huevos. Aunque vean buenas, dos o tres buenas. Pero él no quiere salir de Bullying. Para Bullying salí. Para Bullying salí de él. Que le dé 24 canciones y ya le dio sus tres álbums. Otros tres álbums de ocho. Eso nosotros queremos. Es mejor perder dinero que te lo quiten todo. Como reta para tu madre. Yo prefiero Bullying. Yo te acuerdo así que Bullying te quiere. Que se le han perdido algunos cien mil dólares. Y que no sé qué le costó. Que sé qué le costó. Ve mejor que tú te pasas. Se me perdió. Se me perdió. Yo que usted me lo cogió. One, two, three, bye bye. One, two. Señores, estamos en vivo a través de KQ 94.5, la emisora más poderosa de la capital. Estamos en el gobierno urbano. Suscríbase, active la campanita y dé like si nos da seguimiento a través de todas las plataformas digitales. Nosotros somos la única plataforma de República Dominicana. La uniquita. Cuidado. Cuidado. Que sí está. Cuidado. Registrada en todas las plataformas digitales. Cuidado. De audio y video. Cuidado. No solamente de YouTube, de Spotify. Cuidado. En todas. Cuidado. Cuidado. Por la verdad. Cuidado. Primero que todo el mundo. De este echándole vaina a los folks. Ah, pero que tengo que echarle vaina con algo. De ese vainero. Con algo le tengo que echar algo. Ellos no están en ningún lado. No, no, no. Estamos en YouTube también. Espera, espera. No, 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 no. Yo no sé dónde están ellos, pero nosotros como plataforma dominicana auténtica de aquí. Cuidado. Estamos en todas las plataformas digitales porque hay gente que solamente piensa que existe YouTube y que solamente existe Spotify y ya. Y no es así. Ajá. Hay plataformas que solamente distribuyen los videos y muchas plataformas que también solamente distribuyen. El audio. Distribuyen los audio. Sí. Entonces nosotros como plataforma estamos en todas. Exacto. ¿En cuál nota, Luis? Como ejemplo. Ajá. Qué sé yo de Luis. ¿Qué me importa a mí la vida de Luis? Tú que te echando vainero. Eh, no, no, no. Yo estoy diciendo para uno recorrer esta parte de peso de las demás tiendas digitales. Tú lo que haces es que subo los audio pocas, ¿verdad? No, 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 no. Yo subo audio. Los audio. Los audio como Music Station. Ajá. Como cuando los artistas vienen aquí y yo le pongo un instrumental propio y ellos tiran esas rimas. Ajá. Yo me liquido con ese audio y lo pongo en las tiendas digitales como el de Yailin, como el de Tuquicha, como el del Cherry, como el de Brelo y Fogón, como el de Químico Ultra Mega, como el de Toxic Crow, que Tóxico quería un porcentaje. Yo le dije, pues va a ser durísimo de ahí. ¿Cómo? Claro. No, pues estamos atracando nosotros, como quien dice. O sea que el de Black Poi, lo de Black Poi ayer ya está para allá. No, todavía no. Lo estamos preparando para perderlo. Vamos a mandarlo. Vamos a mandarlo. Exactamente. Ok. Entonces, eh, tenemos un amigo aquí que en otras ocasiones. Es pendiente. Todo el mundo a YouTube. Black Poi. La mejor entrevista de Black Poi está disponible ya en YouTube. La mejor entrevista de Black Poi. Sí. Acaba de salir gobierno urbano. Black Poi. Vayan. Está picante esa vaina. Normal. Lo que nunca se había dicho de Black Poi. Todo lo que pasó con la tiradera en aquello tiempo. Eh, cuál es el conflicto con Lápiz. Qué pasó con el nene, el choque de egos. Eh, todo eso está ahí en YouTube. Qué pasaría con Monkey Black si estuviera vivo hoy 2024, ¿verdad? Sí. Todo eso se habló ahí Black Poi. Yo creo que se devolvó como nunca se había visto. Porque no ha salido una colaboración de él en el amenazo. Sí, sí, sí. El choque de egos que hubo. Sí. ¿Me entiendes? Todo eso fue súper bien. Eh, así que vayan todo el mundo para YouTube. Y después para Spotify, iTunes. Sí, para las otras. Pues si no sube los cortes. Porque Black Poi le metió durísimo también unos versos picantes. También. Barra de mono. Sí. Entonces nuestro compañero aquí tiene una distribuidora dominicana. Sí. Y en otras ocasiones no ha colaborado. Ha venido aquí a dar explicación. Y por eso quisimos traer a un experto. Sí. A que habla de la materia. En el caso de Hansel, y en el caso mío, hemos manejado artistas, hemos pegado artistas en este país. Conocemos mucho de cómo manejar un artista, cómo pegarlo. Sí. Pero en el área digital también, uno tiene que educarse. Uno se ha educado, pero siempre pellican. ¿Eh? Siempre pellican. Siempre pellican. Pellican a veces. Pellican cuando las cosas no están claras. Eh, buenas noches a lo que es el público de Radio Escucha, a lo que nos ven por YouTube, a cualquier hora estamos activos. Su servidor tipo, el que sabe, CEO de Gantry Distribution, la distribuidora más seria que existe en República Dominicana actualmente. ¿Cómo así? Cuidado. La más seria. Cuidado. Tú sabes, la otra vez que vine no pudimos como explicar mucho, abundar mucho lo que es organización digital y distribución. Ustedes que han manejado artistas. Sí. Y viven de la música urbana. No desde ahora. Yo que estoy bregando con música urbana desde el 2010. Tú sabes que muchas personas por el auge que tiene el entretenimiento puede engancharse hoy, mañana, pasado. Nosotros tenemos muchos años de trabajo. ¿Cuánto? Y hoy en día. ¿Cuántos años? Desde el 2010. Hoy en día que estamos saliendo un poco a flote, porque nos ha costado como muchos años lo que es que la gente pueda saber de nosotros. No ha sido simple como de una vez de pegar. Ahora sí ya tenemos en nuestro catálogo. Tú sabes, altitas como Chiquil de la Vaina. Tenemos canciones de altitas como Lomiel. Tenemos canciones de altitas como Sequi en nuestro catálogo. Tenemos de los raperos más pegados, tenemos Double King en nuestro catálogo. ¿A quién? Double King, uno de los raperos nuevos talentos más pegados. Durísimo. Tenemos muchos artistas actualmente de nuevos talentos y establecidos que han colaborado con los artistas que nosotros representamos o distribuimos. Y tenemos ese catálogo amplio, gracias a Dios, por el trabajo. ¿Cuál es el artista más grande que tiene la compañía? Eh... ¿El que más genera? Yo te diría que Chiqui, porque Chiqui... ¿Cómo? Chiqui es de los pocos altitas que nosotros gestionamos lo que fue un contrato que él hizo, tú sabes, un negocio, un adelanto de 20 mil dólares que él hizo con una empresa de España. Sí. Tú sabes, se comunicaron con nosotros via correo, le interesaban el catálogo de él, porque él acababa de salir de Vulcano en ese momento. Sí. Él se comunicó, eh... Anerra... Eh... Él le escribió a Anerra, mira, yo necesito a alguien para que me me organice ahora que acabé de salir de Vulcano y quiero poner todos los míos ready. Ah, mire este muchacho. Tipo. ¿Quién te recomienda a ti, eh? Anerra me recomendó. ¿Es verdad? Tú sabes, sí. Entonces Anerra le dio mi número, que nos conocemos de hace tiempo. Él me tiró y casualmente vivía, vivía no cerca sin saber. El que no sabe quién es Anerra, el muchacho lindo de Bombón Promotion. De Bombón Promotion. Y... Parte fundamental del proyecto 1, 2, 3 pegados. Eso es así. Entonces, luego de ahí, eh... Rápidamente empezamos a trabajar con él, eh... Cuando él salió del reto tuyo, pues lo organizamos. Mira, vamos a hacer esto por aquí. Eh... Ahí él, él iba a tirar algo con Booling. En ese momento, Flow 28 y CX. Uh-huh. Eh... Parle dijo que le preparamos el Eplichí para que él estuviera ready. En eso le explicamos en qué consiste lo que es el Eplichí, el VMI, su porciento de Publish, su porciento de... Hasta ahí está bien. Tú mencionas una palabra, que puede ser que nosotros tengamos conocimiento, por el que no está escuchando y el que está en YouTube, que va a YouTube. Uh-huh. ¿Qué es un Eplichí? Mira... Un Eplichí. Un Eplichí es lo que es una hoja de reparto. Sí. Una hoja de reparto, de reparto de porciento. Sí. El porciento que le toca a Brylin como productor. Sí. El porciento que le toca a Hansel como artista. Sí. El porciento que le toca a fulano de tal como artista. En esa hoja ponemos el porciento de cada quien. Sí. ¿Verdad que sí? Todo el mundo firma si están de acuerdo y ese documento lo tenemos ahí. Uh-huh. ¿Por qué es necesario un Eplichí? Porque si viene... ¿Digital o físico? No. Ambas. Funciona ahora mismo. Ok. Ya no hay que físico. Nosotros lo cargamos el sistema. Te llega por correo. Para que entiendan. Tú lo ves. Lo firma ahí mismo. Exacto. Y cuando todo el mundo firma, pues se te descarga una copia. Tú tienes una copia de que todo el mundo firmó. Sí. A cada quien. A cada participante de la obra. Pero es bueno tener los documentos al día porque tú pierdes negocio. En el momento que te escribes una diquera, puede ser Sony, Universal, una... Tú quieres una licencia de sincronización. Sí. Lo primero que hacen es que te dicen, mándame la documentación. Entonces, como ellos necesitan ver que cada canción de esa esté firmado por todo lo que colaboran en esa obra. Sí. Entonces, ellos dicen, ok, porque tú sabes que... Ellos quieren hacer que tú seas el dueño legal de la canción. Exacto. Porque ellos quieren hacer negocio. Ellos evitan problemas legales. Exacto. Nosotros no. Tú sabes que cuando un artista no vota, lo que hace es que suba el tema a YouTube. Sí. Viene el tema y se pega. Tú estás perdiendo una regalía de publishing y una regalía de Mattel ahí por default. Sí. No hay cómo recuperar lo que genera una canción antes de registrarla. De regalía retroactiva. Sí, se puede. Sí, se hace un reclamo de regalía retroactiva, de retroactiva y eso vuelve para atrás. Se puede hacer, pero tú sabes que lleva un trabajo. Entonces, lo importante es que el artista en esta nueva generación... ¿Cómo es? Aguántate. Me engañamos. No estamos en los 90. Pues que... Diablo, tanto tema que yo pegué en el 2014. Aquí en el 2018 me dijeron que ya eso se había perdido. Eso se reclama. Eso es regalía retroactiva. Mira, un artista organizado, organizado. Procedemos a lo que es el máster. Ustedes saben lo que es un máster, lo que llamamos la grabación sonora en el mundo digital. Pues hay que saber de quién es el máster. Si es del artista, si es del productor. Te has robado. Te has robado. Explícame tu caso. Explícame tu caso antes de seguir. No te creo, Hansel, porque tú siempre tienes... Cuando viene a ver... No, no, no. Una vainita del 2014. Y va ya. Y va, y va. Hasta el 2018. Eso se había perdido. Porque en verdad también estaba en canales locos, que no eran de uno. Mm-hm. Puede ser que sí. Fue cierto, hombre. Sí. Eso se perdió. Me cogeron alquito. Mira, tú sabes que yo vi con lo de bullying. Yo vi que restituyo y tiene el acceso a lo que es el canal de bullying. Entonces, yo como distribuidor, yo en mi opinión personal, puede ser que otro distribuidor te opine diferente. Pero yo soy de los que digo que ya eso de network, eso es para creadores de contenido, no partitas. Porque al momento que uno distribuye una canción, ya a tu canal de YouTube le cae el content ID, ¿me entiendes? Y todos los anuncios y streaming, view que coja, pues uno lo reclama. No es necesario ya como antes que tú le dabas el YouTube a cualquier administrador de YouTube que tenga multichannel o que tenga una network, tú le dabas el canal pero tú le dabas el canal, era para protegértelo de los copyrights o de los try. De que te manden 3 try y tú sabes como YouTube, cuando te mandan 3 try en automático te elimina el canal. Si en 9 meses te mandan 3 try, te elimina el canal. Pero si tu canal tenga una network, ¿qué pasa? Si tengo una network, ya no te lo eliminan de una vez. Ya tú sabes, ya el proceso es diferente. Hay un manejo. Sí, hay un manejo. Una consideración. Sí, porque vamos a hablar, vamos a mandar correos, mira esto, aquello, lo otro, cuáles son las normas que infrigen. Pero, eso era antes, brother, ya, eso de lo que es la monetización de YouTube y para artistas, ya eso hay que dejárselo a los creadores de contenido que duran 30 minutos, 40 minutos, una hora, hablando en un podcast de YouTube. El artista en una canción de un minuto y medio, dos minutos, tres minutos, lo que hay que distribuir la canción, y que al YouTube de él, cuando él sube el video, le caiga el content ID, y ya, y todo va a un solo lado, que es la distribución, que es la distribuidora. Sí. Todo va a ir para que no tenga que cobrar lo de video, de que lo de YouTube, y lo de la distribución. ¿Por qué tanto problema con creador? Eso pasa es cuando tú no eres legal. O sea, retituyo, estamos hablando de los creadores, retituyo. Oye, 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 ¿por qué tanto problema? ¿Por qué ha tenido tanto choque de ego con todo el mundazo? Oye, ¿qué pasa ahí? Oye, a tu entender. A mi entender, lo siguiente, hay varios factores. Sí. Número uno es, que los distribuidores de República Dominicana han acostumbrado a los artistas, ajá, a que tú pases por la oficina, los días cinco, los días tal, para que cobre lo de YouTube, y la distribución, los días tal, ven y yo te pago. ¿Me entiendes? Entonces, el artista viene y cobra, yo te puedo descargar el reporte de la plataforma digital, yo lo puedo descargar y como en un formato Excel, yo lo puedo editar en lo que tú llegas de camino. ¿Verdad que sí? Ajá. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros como distribuidora, al momento que Brailin lanza una canción con nosotros, nosotros le decimos, Brailin, dame tu correo. Sí. En cinco minutos, revisa, volvemos y le escribimos, le decimos, revisa tu correo. Ahí te envíame un enlace donde tú tienes una ventanilla de cobro, una ventanilla donde tú ves la analítica de Spotify, Apple Music y todo, tú ves todos los streaming, ves tu dinero, ves tu porcentaje, el que te toca a ti, el que me toca a mí como distribuidor, del trabajo que hago, y tú cobras ahí mismo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no evitamos todo esto, todos estos problemas? Entonces nosotros trabajamos de esa manera. Nosotros al momento que una canción está disponible en plataformas digitales, le mandamos un correo a todo el que toca del máster, claro está, a todo el que toca del máster, se le manda un correo de la distribuidora, una ventanilla de cobro, ven la analítica, tienen acceso, y está todo claro. Particularmente de todo, hay muchas personas que están diciendo que es un máster, ok, el máster viene siendo el dueño de la canción, es cierto que el dueño del máster viene siendo quien pague la producción del tema, video, toda la logística. No hay algo establecido, Brailing que ha manejado, no sé si es el que ha manejado un artista de Merengue o de cualquier género. Que eso es lo malo, lo malo o lo bueno de este negocio digital, que no hay nada establecido, tú puedes jugar. Es lo que tú acuerdes. Es lo que tú acuerdes. Si tú hay un ejemplo, Santiago que acordó con Breiko, con Bulli y con Seck, que dividí, él estaba hablando de que dividieron el 25, pero cuando yo vi el contenido que ellos están hablando de que dividen el 25, yo me imaginé que es el 25 de Publishing. Están dividiendo el 25 del Publishing. No del máster. No del máster, por eso el problema con retitullo. El máster es de Fokker, porque él es el creador y el inversionista de toda la logística. Bueno, pues él distribuye la canción. ¿Qué es así? El 100% del máster es de él y es lo que está repartiendo en el Publishing. O sea, que tú entiendes de que hay que radicar el problema. Sí, porque retitullo quiere distribuir en la canción, aunque Santiago se quede con los Publishing, que es lo que menos dinero deja. Sí. ¿Verdad? Como el máster es el que deja todos los cuartos. El que recoge la moña. El que recoge la moña y cuando te tiran para una película, una serie de televisión que quieren el audio. Un negocio con el tema. El dueño del máster es el que genera el dinero. Me entiendo. Y como él seguro no quiere que Bullying vea lo que generan los discos realmente. ¿Cómo es? ¿Cómo es que genera eso? Bueno, yo no quiero que Bullying vea el flow. O el negocio que se puede hacer con ese máster. O el negocio que se puede hacer con ese máster. Porque cuando Santiago cuando viene a ver muy claro y le dice Bullying que es lo que es. Mira, voy a montar el Rimi a fulano y a fulano. Los Publishing ya tú sabes se van a disparar. Ajá. Y en una serie nos van a dar 35 mil dólares, 40 mil dólares. ¿Por el 5 segundos que salga? Por el 5 segundos que salga. Es una licencia de sincronización. Que es diferente al Publishing y al máster. Bueno, acá Santiago Matías a los foques no fue bruto, 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 bruto al no acercarse al retituyo para cuadrar esa cosita antes de tirar la canción. No, es que si, oye que pasa. Porque todo el mundo sabe que quien sabe de los temas de Bullying es retituyo. Oye que pasa. Entonces sabe que retituyo un toyoso supuestamente. Súper toyoso. Un súper toyoso supuestamente. Súper toyoso. Entonces, de Bomarrá, todo el mundo sabe aquí de quién son las canciones de Omega. ¿Quién es el dueño de las canciones de Omega? ¿Quién es el dueño? En ese caso la sesión de Omega la tienen ellos. ¿Quién es el dueño? Espérate, espérate. ¿Quién es el dueño? Entonces como todo el mundo sabe quién es el que sabe de Omega en el país por quién Omega está firmado antes de Pegase lo más inteligente es usted irse a reunir con esa persona y cuadrató. No, voy a violar código si digo eso. No, habla, porque oye que pasa. Es tu negocio lo que le dice. ¿Tú sabes que él tuvo el mismo problema con la canción de Omega? Detrás de cámara. ¿Por qué no? ¿Por qué no hizo lo que debió de hacer? Y tuvo que pasar el máster. Se quedó conmigo. Realmente sí. Entonces ¿dónde está el maldito problema? A él le frisaron la canción y le pusieron ¿cómo le llaman? Cuando le ponen una vaina al YouTube. El content ID. Ajá. Se lo pusieron y por eso el tema hoy en día de Omega no tiene 20 o 30 millones de vinos porque lo frisaron. La pregunta es la siguiente. No, no, no. Ese canal de YouTube está en Lita Blanca, bonito. Cuando un canal en Lita Blanca es que el canal de Brailing va a entrevistar, él va a entrevistar a Mattower por la empresa la que distribuye a Mattower pues le mandamos con el link de YouTube lo mandamos a la distribuidora escribimos mire este canal por favor agregármelo en Lita Blanca. Tan simple como eso. Ya él va a poder usar todo lo de Mattower y nunca le va a llegar un reclamo. Hay que ver. A él le llegó un reclamo de Omega. Hay que ver. Cuando le llegó el reclamo yo vi que la canción salió por aparataje primero, la de Omega y luego a los par de días vi que entonces estaba por planner porque entendí qué significa con eso que no es que la vamos a eliminar. No. La migramos. Yo te doy la data de la canción, te doy el UPC, te doy el IRS, te doy la fecha de lanzamiento, te doy la data, tú la migras y no se pierde en los streaming ni se pierde nada. Ok. Entonces quiere decir que entonces esta es la segunda vez que pasa una vaina y le han dado dos bandos toques. Lo que pasa es que el otro fue oculto y este fue entre negocios. Pero Santiago lo que le interesa es que su canal tenga en Lita Blanca en verdad. Si el canal de él tenga en Lita Blanca ¿Tú crees? Sí, sí, sí. ¿Y por qué él está haciendo eso junto entonces? Coge, coge, coge el máster o lo que sea. Él lo está haciendo porque coño, está bueno saturado de parámetros. Ok, está bien, está bien. Entonces volvemos otra vez a lo mismo. El género está contento ahora mismo. Estamos en pleito pero todo el mundo está contento porque los pleitos que hay ahora mismo son de música. Está bien, ahora la pregunta es la siguiente. No era lo más inteligente de Santiago Matías agarrar el teléfono y llamar a Restituyo y decirle tengo esta canción maestro dime que lo que es. Maestro, oiga algo. Coge, Restituyo no hay forma. Bullying, Restituyo rapa a su madre de verdad. Bullying, para que entiendas Corge, Restituyo no hay forma como hablar. Ese señor tú hablas hoy entra de acuerdo el dueño de toda su vaina es él, el artista, o sea, ningún artista puede despojarse de lo suyo porque él él es como la fiscalía que apela en contra. No, no, pero déjame. Tú le das uno golpe a una mujer la mujer te desetisma ¿verdad? Y viene la fiscalía y se cae ella por detrás. Desetisma, desetisma. Desetisma, eso mismo. Viene, viene a Restituyo como la fiscalía entonces viene pan y coge la vaina. Porque hijo de perra y el artista hizo eso. Sí. Me lo hiciste a mí. No, vamos a reclamar eso por Bullying y ya. Piquilado bailó, me quitó todos los temas. Restituyo un... Pero tú firmate con él fue. Sí, pues yo le hice una vuelta y se lo subí de nuevo Bullying que se toca aquel día hermano y le hice una trampa con aparataje y me quedé con los temas yo por el tiguedón. Breling, oye, ¿qué pasa? Es que también hay que saber un ejemplo del contrato. Un contrato de distribución, un contrato de distribución, todos los distribuidores hacen un contrato de distribución de dos años. ¿Entendiste? Sí. Un contrato de distribución de dos años renovable. Acabaron los dos años. ¿Te gustó como yo trabajo? Sí. O vamos a renovar. Y seguimos. Pero lo que pasa es que restituye. Aparte de hacer un contrato de distribución, le hice un contrato de diseño discográfico. Está bien, pero caemos en lo mismo otra vez. En esto de la música, señores, los nuevos talentos, por eso es que hoy en día yo no tengo artista ni quiero artista y tengo un millón de gente atrás con artista y con cuarto y yo no quiero azarar con artista. Mañana puede ser. Tú no quieres hacer. Mañana puede ser que sí, pero hoy no me da la gana. No quiero azarar con artista. Hansel 15 no tiene artista propio. Un promotor número uno. Que agargo uno y lo pego hoy mismo. Entonces, ¿qué pasa? Señores, en esto de la música es la misma mierda otra vez. Usted artista, aunque usted ni su mamá lo conozca, usted tiene que leer lo que usted va a filmar. Porque por eso está el contrato de Omega que es un contrato y particularmente de eso. No, no, Hay que leerlo en el contrato de Omega. Hay que verlo. No es leerlo. La misma vaina. Es un contrato es un contrato 360. Es un contrato 360. ¿A cuántos años? A siete años y cinco producciones y se renueva. Para no violar. Pero se renueva en automático o si el artista quiere o si ambas partes quiere. Se renueva. Porque si tú no me entregas las cinco producciones y si tú no me entregas tres producciones y tú no me cumples con las producciones y cuando te falta una producción y tú me la traigas y yo digo que no me interesa usted se jodió. Pero mira esto, mira esto, mira esto. Lo que retituyo a Omega lo que yo vi que él publicó es que bullying le debe el acuerdo es que es por eso que los distribuidores amarran a los artistas porque en el género dominicano no hacemos álbum hacemos sencillo. Entonces como Mozart cuando firmó Coronation recuerden que eran como por tres o cinco álbum que él firmó por Coronation él nunca le entregó a eso llegaron a un acuerdo y le dieron el Rillia Mozart. Lo que yo vi que el retituyo dijo es que bullying le debe tres álbums y bullying lo que tiene es sencillo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a trancarnos. Eso viene siendo como que son sencillos cada álbum son doce canciones dos y doce veinticuatro y más doce treinta y seis ya que le debe treinta y seis canciones. Vamos a hacer algo vamos a hacer algo simple vamos a trancarnos vamos a hacer un campamento con venezolanos con colombianos compositores vamos a preparar dos meses tres meses vamos a preparar esos tres álbums te los entregué me dieron mi Rillia y me fui de ahí ya va a ser eso no va a pasar es que vamos a entregar es que oye que pasa papi es que oye que pasa papi tú sabes algo que va a pasar ahí lo siguiente hace las canciones va a ser qué sé yo cuántas canciones son huevos aunque vean buenas dos o tres buenas pero él no quiere salir de bullying él va a decir no eso no me gusta no eso no me gusta te preparo otra y esta te gusta así ven y esta te gusta así pa' bulín salí entiendeme a mí pa' bulín salí pa' bulín salí de él sí lo que tiene que darle o sea son tres tres álbumes álbumes ¿verdad? sí cada uno ¿cuánto es el mínimo por álbum? 12 12 ¿es el mínimo? no, no de 1 a 7 es un EP exacto de 8 a 24 es un álbum o sea o sea de 8 en adelante de 8 a 24 es un álbum o sea que yo te doy 8 canciones y viene siendo un álbum ¿verdad? 8, 9 10, 11, 12 entonces calcúlame 8 por 3 8, 8, 16, 24 24 porque le de 24 canciones y ya le dio sus 3 álbums tú 3 álbums de 8 ¿me entiendes? pero tienen que ser hay que ver si el contrato dice qué cantidad conlleve el álbum pero es como te dije es como te dije Hansel pero que es para que él salga de eso ya sí, pero el caso es que son palazos lo que tiene bulín ahí con saqueta de millones no, pero ya eso digo yo antes de venir para acá estuve entrando a los YouTube de cada uno revisando eso digo ya no están en el canal de YouTube esos videos fueron emigrados al canal de de retituyos si tú lo buscas tú ves que el video de Bajo Mundo el calorazo entonces digo que tienen 20, 30 millones están en el canal de retituyos o sea, bulín lo último loco déjame expresar un chín puede ser que uno loco puede ser que nos falta un muerto ahí en la goma loco con Pedro Livio loco te digo por qué loco porque un abuso que usted y yo yo como artista quiero que usted me maneje lo digital y usted sin darme un peso usted por trabajarme en mi música por esto que aquello que tiene el mano o sea difundímela nunca me pagaste un video nunca me llevaste un estudio nunca hiciste nada por mí sino que yo te puse a manejarme lo mío para que me cuide lo mío y es tú que terminas con lo mío engañándome con lo mío porque retituyo nunca le dio un peso a bulín para firmarlo como un artista para distribuirle sino para recaupilarle su ganancia y al final lo mejor lo dejó perdido hay que ver ese contrato de distribución por eso te digo 2 o 3 años contrato de distribución y contrato de sello discográfico porque él dice que él tiene los dos en uno exacto fue algo fue algo engañado es que si yo te voy a ti y te digo loco yo quiero distribuir mi música contigo y tú no me hagas un peso tú nada más me la subes me la distribuyes y me haces los enlaces y la vaina que se yo creo que el día del mano tú no tienes derecho a quédate con lo mío loco no por eso te digo del pago directo mira te voy a explicar algo ese pana nunca le dio un peso a bulín loco para firmarlo como una disquera como una disquera en República Dominicana lo mejor que pudo pasar en el género ahora mismo fue esto ¿por qué? porque los artistas nuevos talentos ahora van a querer orientarse coño déjame orientarme déjame ver déjame leer pero te digo algo te digo algo bulín bulín tiene que dar una entrevista y hacer la historia ¿por qué? pero no bien bien pero bien espérate espérate y en el mismo caso de Omega también que Omega está filmado con el señor Johnny Montaño como están muchísimos artistas firmado con Johnny Montaño eso tampoco yo lo entiendo porque Johnny Montaño es un disquero de 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 para acá como por detrás también es una inversión recuérdate que lo que ambas partes acuerden por eso te digo que no hay nada no hay nada establecido en la música lo que hay establecido en la música el 100% de publishing y el 100% de máster ok este 100% de máster ¿cuánto te toca a ti? tanto ¿cuánto a mí? tanto ¿estamos de acuerdo? sí pero como no hay nada establecido pues entonces lo que tú y yo acordemos vamos a redactarlo en este contrato tú sabes tú firmaste yo firmé estamos de acuerdo por eso nosotros antes de lanzar una canción preparamos un split sheet se la mandamos a todo el mundo por correo son altitas que nos generan medio peso medio centavo pero hay que asegurar antes de pero yo tengo esa carpeta con ese documento ahí porque la música está loca el algoritmo y si mañana aparece viral y se pega la canción claro ven acá lo que yo estoy haciendo yo estoy robando yo estoy haciendo algo ilegal para yo saber mira yo tengo canciones aquí de Braille Fogón de Cherry de Toxic Crowe de David Chava Tonchesina Toquicha Yailin Chombo Panabla ok te pregunto todas esas canciones están en todas las tiendas digitales en todas pero fueron en vivo que se hicieron aquí y mis y los instrumentales espérate y míos son creados por mí ahora lo que faltó fue tu firma un espli mañana viene una compañita o quédate un bastón te lo van a desgranar no pueden no pueden espérate déjame explicarte por qué no pueden porque cuando venga una compañía de uno de esos artistas que se pongan de gracia ellos llaman espérate ellos llaman porque ellos han llamado yo inmediatamente yo le digo no hay problema toma la canción estudia 100% pero te retiro mi amistad no porque de por vida es que una compañía que venga que haga un negocio con esa gente que tenga reclamando su vaina pero esa canción es mía no es su catálogo ellos empiezan a buscar ellos empiezan a reclamar pero cuando ellos llaman cuando ellos llaman si tú mandas el documento ellos te dan banda es que si no si no tienes documento te chapea está bien yo intento hablar es que trabajamos así tú te quedas con lo que generaste ya pero está bien oye oye no ha tenido el caso si yo sé pero de que te pueden desgranar de que te pueden desgranar te desgranan ya yo lo he tenido no es que ya yo lo he tenido te desgranan y yo tengo la misma postura si porque me pongo el mismo zapato que se puso foque si se hizo en mi cabina si se usó mi instrumental si es una mi plataforma es una plataforma que aporta si entonces como como diablo tú quieres di que reclamarme está bien un porcentaje está perfecto yo te puedo un porcentaje de la canción del 100% pero yo no te puedo dar la canción completa no es una entrevista no no porque no una entrevista se hizo un freestyle o se puso un instrumental y tú fluiste ahí te toca un porcentaje sale de una entrevista papi exactamente pero particularmente de eso es lo normal lo normal en verdad para que tú no seas ladrón 100% ese día el máster es tuyo espérate él no lo es oye porque él no lo es oye porque él no lo es soy mi ladrón es un tóxico que se cogió todo no no porque esco hace eso todo lo que esco hace no pero ellos ellos firman antes de esto es el viltrario aquí oye algo pero particularmente de eso lo que es esco y todo el que haga eso tú cualquiera que haga eso lo normal es el máster es tuyo porque en tu plataforma pero ya lo vaina como lo publishing exacto lo publishing si como ya artista y vaina eso le tiene que salir de por favor tú tienes que ponerlo automático si yo quiero si no si yo me firman en el es lo que acuerden si ustedes acordaron eso dame tanto te llega el documental tú sabes por qué no te han dado un huevazo porque no se te ha ido algo voy a dar el tuyo no se me fue una vaina y tirán lo que pasa es que yo dije que es lo que tú que es lo que tú quieres dime te pidieron te pidieron se me tiraron por porcentaje y yo dije dime que es lo que tú quieres después me di en banda oye que pasa mientras el tema está muerto no te tiran no nadie tira ahora si tú tienes el documento ahí ya que ellos firmaron hace tiempo cuando estaba muerto ellos nunca van a tirar no no puedo tirar porque ya yo le firmé el documento claro me entiende entonces esto es uno de los mejores programas te felicito por eso y a Hansel porque ustedes están educando a la nueva generación porque estamos desfasando una generación vieja que lo que hacen es liquidarse mucha marrulla pero ahora va a haber un movimiento como el de Puerto Rico claro van a poder seguir haciendo negocios Jason los muchachos los miel fulanito J1 como están esos tigres cogiendo adelanto con su documentación legal entonces los otros nuevos talentos que vienen van a pegar y van a poder seguir haciéndolo sin temor si pero te voy a decir algo puedo decir algo claro vale usted ven ese nuevo talento si usted es nuevo talento y usted vino en de Hansel 15 si azarajo de degranao estrellado con los labios vialcitos partidos y me dice mi papá porque así que vienen mi papá yo lo que quiero trabajar verdad yo lo que quiero echar para adelante yo lo que quiero echar para adelante yo quiero esto que aquello que el de hermano y si usted acordó y ayudar a mi mamá si hacer la casa de la mamá que eso es lo último que hacen porque no se compone un vehículo y una avena lo último que hacen es meterle en mano a la mamá ayuda a mi mamá ayuda a mi mamá ayuda a mi mamá eso es lo último que hacen mira como ejemplo el fecho perdón el fecho el hueso ya ya te amo el fecho de uno el fecho de uno el fecho de uno el fecho de uno un buen muchacho oye algo si usted no es un talento y usted hizo un acuerdo 40 30-70 30-70 tenga valor cumpla usted puede ser Bad Bunny mañana y usted tiene que tener valor y aguantarlo como un hombrecito porque ese fue el negocio cuando usted no era nadie así ya usted llega con una plataforma hecha con una producción hecha usted llega con un sonido con una pegada ya haga un negocio adaptado a lo que le conviene a usted pero si usted llega a un agente que usted lo que quiere que lo ayuden que le invierten y que inviertan su tiempo y su dinero en usted y ya usted acordó con ese empresario quien sea puede ser Juan el peluquero y ya el Juan el peluquero usted acordó que un 20 para usted y un 80 para Juan después no venga a decir que Juan es un ladrón porque usted ya acordó eso usted tiene que aguantarlo como un hombrecito y ponerse los pantalones hasta salir de ahí o volver a hablar con Juan Juan yo creo que ya tú recuperaste tu tiempo y tu dinero porque el tiempo es lo más costoso tú piensas que que podemos hacer otro acuerdo eh sí no y buscar la forma como hacer otro acuerdo y no salir a hablar mierda porque fue que usted hizo un acuerdo con Juan el peluquero la educación también influye hermanito tú sabes que es un pueblo como ejemplo mira una una que sufre mucho ustedes una que sufre mucho ustedes lo que distribuyen música cuando un nuevo talento o una gente va a distribuir que no tiene ese sonidazo las distribuidoras se arriesgan y pierden su tiempo donde no hay todavía una entrada eso es todo por un sueño qué pasa que la disquera la disquera no la distribuidora te dice ok yo te voy a distribuir tu música te hacemos la portada te hacemos la portada te subimos la baila te mandamos para toda la tienda ¿verdad? no te hacemos la portada ajá te hacemos el lanzamiento sí cuando el lanzamiento está programado te le hacemos el picheo exacto entonces te le hacemos un marketing driver en otro caso luego sale el lanzamiento cae en playlist de Spotify en una cuanta y empezamos a publicar hacemos todo eso con cada lanzamiento usted nadie lo conoce usted nadie usted no está confiando nadie en usted ¿verdad? entonces él como distribuidora déjame coger un 40 un 30% pues yo distribuíte para ti nadie te conocía nadie confió después no le digas que es un ladrón porque a ti nadie te conocía tiene que aguantarlo y después déjalo que él coge su 40 su 30% que cuando usted nadie lo conoce eso es lo que le cobran ya si usted es un artista establecido se hace otro negocio pero tomamos el porcentaje más bajo de todos los distribuidores aquí en Santo Domingo ¿cuál el porcentaje por un nuevo talento que nadie lo conozca? para tú trabajar y hacer todo ese trabajo conociéndolo o no conociéndolo nosotros tomamos un 15% ¿un 15? un 15 y hacemos un trabajo de portada de picheo de marketing driver tratamos de tú sabes que la aprobación es cuando hay un retraso porque ya cuando uno tiene tiempo distribuyendo tú empiezas a tener contacto tú sabes con ya vicepresidente de la distribuidora el dueño en sí de la agregadora tu compañía tú tienes esos contactos pues mira yo creo que este lanzamiento salga rápido necesito empezar a aplicar para ese artista tú empiezas a aplicar para mandar el catálogo de él prepara ese catálogo prepara lo periódico prepara todo y lo manda para ver qué canción de ellos eligen para licencia de sincronización que lo hacemos con todos los artistas porque tenemos bachateros tenemos salseros tenemos merengueros y tenemos música urbana entonces un explichí de un productor y un artista nada más de dos no es lo mismo cuando esto es un explichí de bachata de merengue de salsa porque a veces te aparece un guitarrita que te dice yo estoy organizado yo tengo mi bien y yo quiero 1000% también ahí y hay que entonces coño mierda y te llama el artista te dice tipo mira en el explichí le voy a dar menos a fulano porque me dijo que le pasara algo menos pero que le pusiera un dos de esto y de aquello yo no sabía lo tropical ya los esos tipos tan organizados esos tipos es un explichí mi hermano que en la hoja hay 10 en ese explichí eso es 12 gente que hay ya tú sabes cuando yo tengo que relatar 12 personas pero maca como pasa entonces esos tipos no se le pagan entonces no porque ya el movimiento está que te dicen del master o del publishing dame un poquito menos y ponme ahí porque ya tú sabes que cuando tú mueras si el disco es un éxito tus hijos están cobrando de por vida esa es la pensión particularmente esa palabra está dura la pensión la pensión la pensión la pensión de la música el porciento de la pensión en verdad imagínate Hansel 15 con un 1% de depacito con un 1% de depacito una pensión del diablo oye algo particularmente de todo también hay algo que toda la compañía que distribuyen no tan bien o sea no sé por qué tienen que pagar los impuestos de Estados Unidos la tuya tiene que pagar los Estados Unidos hay que pagar si usted no es estadounidense a la altita se le explica si usted no es estadounidense entiendan esto esto va particularmente el 15% que él cobra viene un porciento también que se le paga de impuestos a Estados Unidos particularmente la compañía con la que él trabaja allá afuera también hay que pagarle entiendan esto para que vean por qué de un millón de views vienen a ganar 5 mil pesos entiendan lo que te expliqué ahorita de que a veces un ejemplo para llegar te expliqué ahorita y te dije no entiendo por qué los artistas actualmente a mí de opinión mía por qué meten los canales de ellos en network es que eso de network ya eso es para ti para Lune Corporan para Jessica para Santiago que hacen contenido de una hora los artistas un ejemplo entonces cuando tú pones tu canal en lista blanca para que no le caiga el content tú lo vas a cobrar dividir el dinero pero también tú de ese youtube tú vas a tener que pagar un 30% de retención pero si si es normal de que tu canal está ready le caen le caen todo el content de todos los discos ya en un solo lado nada más el reclamo me entiendes de un solo dinero pero es que lo que pasa es que ese 30% es de ciudadanos no estadounidenses de ciudadanos extranjeros si tú no eres extranjero tú radiques lo que es la República Dominicana cuando tú estás llegando la información fiscal o sea una canción yo subo una canción la distribuyo con una con una distribuida con gantires distribucho la distribuye con gantires distribucho exacto 15% a ti ya entonces particularmente lo que genera de lo que yo de mi ingreso tengo que sacar dentro de Estados Unidos un 30% de lo que genera para el impuesto en Estados Unidos en Estados Unidos ¿de quién van esos cuartos? no, ellos ¿se lo que dan con ellos? sí porque eso eso es la tesorería de ellos claro igual que todos los canales de YouTube de República Dominicana que pasan un 30 a ellos un 30% o tal o tal registro de bollar no hay forma como como eso depende del tratado porque si tú fueras de ellos ahí viene lo que dan añual ¿cómo llaman? ajá si los taxes no, pero escúchate esto yo un ejemplo yo estaba hablando con alguien que 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 tiene negocio directo ¿me entiende? y ya está más puede hacer un ejemplo llamar curadores número tiene curadores lo que es de Powerify que lo llama que le dice ponme esta portada mira, aclágame desde un playlist ya cuando tú vas avanzando en lo que es distribución y yo hablé con él y él me dijo bro, mira yo me mudé para España porque hice una prueba y en España no tenemos España no tiene lo que es el tratado del 30% con Estados Unidos o sea que para acá para España cuando cobramos de lo digital la distribución de un disco no nos reclaman ese 30% ok entonces tú puedes buscar el país donde no tenga ese tratado con Estados Unidos te orienta y ya entonces ahí tú evitas eso pero yo ok particularmente de todo Bullying 47 Secky Bicini Aloe Fockel ¿quién es el ladrón? ¿quién es el ladrón de ellos? el gato el gato no, no es que no no Santiago no es ladrón ni Secky ni Bullying es que simplemente retituyo quiso tú un vertigo hay un split que lo firmó el artista ya da sed retituyo entiéndeme a mi papi con el conocimiento que tú tienes de lo digital 10 años manejándote en esa situación lo que está haciendo retituyo está mal se puede llamar ladrón está mal está mal está mal es un abuso hermano mío retituyo un ladrón sí o no 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 te sé si es un ladrón yo lo que sé que está mal no oye qué pasa mira tú tienes 10 años manejando artista distribuyendo de música cuando empecé te expliqué con el caso que tú estás viendo y todo el mundo todos los problemas que ha tenido retituyo con un artista tuyo con Chiqui de la Vaina con el conocimiento con lo que le hizo a Chiqui de la Vaina retituyo a un ladrón sí o no a Chiqui sí porque Chiqui tenía su canal en Network con él entiéndeme a mi papi un ejemplo mira un ejemplo escúchame cuando empecé a trabajar yo que quiero saber si él es un ladrón o no cuando empecé a trabajar con Chiqui mira esto para responderte mira esto para responderte este es psicosa cuando empecé a trabajar con Chiqui que nos juntamos que le digo bro vamos a ponerte ready porque no solamente lo de VMI y la distribución bro recuérdate que VMI nada más te recolecta en Estados Unidos y el publishing mundial vamos 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 a inscribirte en una MLC vamos a inscribirte en Sontro vamos a hacerte esto vamos a hacerte una cuenta de Sontro que recuérdame eso hay que hablar lo más para adelante para que tú estés ready y de verdad no es la distribución cuando le digo vamos a abrir tu YouTube de una vez él tiene como 50 mil de Malgo en ese tiempo de Malgo él tiene 50 mil pesos ahí en el YouTube dólar no 50 mil pesos dominicanos en el YouTube va generando de Malgo porque el disco está distribuido cuando ya él me dice no yo no estoy con él yo ahí mismo él llama a restituir delante de mí y cuando lo llama que le dice bro mira yo necesito que tú ya como terminamos de trabajar que me liberes el canal de que me quite lo que es la network tuya en cero el canal se perdieron los 50 mil pesos ok hasta el sol de hoy particularmente fluyendo de ahí iniciando de ahí se perdió el dinero entonces que tú crees no 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 porque yo no lo tengo no me cayó a mí no 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 comenzando desde ahí el conocimiento que tú tienes es un mal trabajo restituyo es un ladrón sí o no es un mal trabajo tapar diablo porque no daña a nosotros los distribuidores brother tú no quieres decir él hace un mal trabajo y los artistas luego Brailen no quieren confiar en nosotros porque ya cuando yo llegué con un ejemplo yo estaba donde Bray hay uno que se parece a él se llama Braylin Promo que es él trabaja con Fotel y estábamos juntos hace par de días y él me dice loco yo aquí en República Dominicana todos los distribuidores roban yo le digo no manito porque yo le mando el pago directo a todo el mundo le explico le abro la computadora mira los reportes ahí mira esto mira aquello y de todo entonces ya retituyo lo que está haciendo de que todo el mundo en su mente entienda de que cuando tú le hablas del distribuidor no me van a robar y qué hace el artista yo voy a distribuir yo mismo pero entonces lo que lo hace mal no se registra en Sony Chain no se registra en una MLC no se registra en lo que es un Sontro no se crea una cuenta de BMI simplemente lanza el disco o simplemente lo sabe a YouTube lo sube a YouTube y pierde dinero por esas acciones entonces por eso nosotros queremos es mejor perder dinero que te lo quiten todo como el capa de baño esto es punto de trapecada o el gobierno urbano es mejor perder dinero para uno que terminaba que el que joda con esa vaina se quede con todo igual como se quedó el de bullying yo prefiero bullying yo te aporto a ti que a bullying que aquí a la de que se le habían perdido algunos cien mil dólares y que no se se quede con todo que se quede con todo que es mejor que tú sepas ok se me perdió se me perdió no que usted me lo cogió que mejor que yo te quite una cadena y te la atraque o que se te pierda que mejor que se pierda me entendiste y no que me atracate entonces viste que tú al final lo dijiste que retituyo a algún maldito ladronazo si pero que es un mal trabajo brother que nos daña a nosotros manín estamos en vivo todavía este hombre salió por hacer es que Hansel tú sabes Hansel tú sabes que Hansel hermanito y te llamé y te dije Hansel va a estar en la cabina Hansel va a estar en la cabina no voy para allá hermano el Instagram número de contacto para que los nuevos talentos trabajen con una compañía seria que le distribuya la música y por un baralán Gantires Distribution tipo el que sabe tipo ustedes escriben así mismo tipo el que sabe CEO de lo que es Gantires Distribution eh tenemos el Tita tú sabes Angelina MVP eh tenemos al al de Barata Punto el Marima McKean MVP La Vuelta lo tenemos que nosotros tenemos lo que es Johnny García Salsero tenemos que Deciré Bachata Aeroflow eh D.W.L.M. Cata igual un Contro 20 son raperos artistas de nuevo talento que vienen rompiendo y de la mano conmigo M&M Record Distribution que es otra empresa que va de la mano conmigo esperemos que tú no seas un ladrón igual que el de tuyo distribuyendo también que son serios y trabajan con con artistas tropicales que es el corte del diablo coño pero tranquilo que tú estás hablando con alguien para finalizar este bloque Hansel por favor hazme una pregunta buena para finalizar y calma no no yo quiero analizar es rectitud yo el ladrón si o no para ti con 10 años de conocimiento eso es lo que yo quiero que tú me digas te voy a responder te voy a responder no contélo no políticamente si o no políticamente pero yo te conté la historia de chica ahora mismo el ladrón si o no el ha hecho un mal trabajo para nosotros los distribuidores y como el ha hecho un mal trabajo eso influye aunque los altitos nuevos talentos confíen de nosotros y nos afecten es un daño colateral por así decirlo el ladrón si o no el ha hecho un mal trabajo un mal pésimo trabajo tú tienes miedo que mañana no yo no tengo miedo porque recuerda que nosotros somos una distribuidora independiente country distribution estamos ubicados estamos ubicados en San Isidro tenemos un catálogo bien amplio desde todos los artistas nuevos talentos hasta los más pegados del país haciendo números tú sabes que los mielos son los más pegados y tenemos discos de los miel tenemos de Sequi tenemos de Yomel tenemos de Metizo tenemos de Chiquil de la Vaina tenemos de Wanderló tenemos un catálogo bien amplio entonces música tropical también tenemos de los nuevos talentos que están subiendo y haciendo su diligencia o sea que no tenemos número de que desbloqueo porque nosotros estamos haciendo el trabajo pertinente Hansel respóndeme algo eso no existe el bloqueo cuando tú trabajas eso no existe sabemos que no tú sabes que existe el bloqueo te voy a decir por qué existe el bloqueo porque pibes aparataje entiendeme a mí para que tú ve el choque de ego que ustedes no saben cuál es el choque de ego que hay ahí pibes aparataje a los Fokker eso es lo que distribuyen la canción se quedan con el máster le dan los los publishing a los artistas que es lo que el negocio que es que pasa que creador tiene choque ¿cuánto te has robado a mí? saco de de máster ¿tú sabes por qué? porque había un choque de ego bullying y eso lo digo conmigo ¿verdad? bullying en ese tiempo no estaba en su mejor momento los temas de los piquelados me vienen subiendo bam bam machándome ¿qué teme ese? ¿qué teme ese? bailo y piquelado ok ¿me copia? sí tema que pasan de 30 y 40 millones de views para allá ¿me entendiste? ¿y ese máster lo tiene quién? entiendeme a mí para que entienda ¿para entenderte? ¿quién tiene el máster? al final me quedé yo yo con uno y él con uno ok ¿pero qué pasa? ¿tú sabes por qué él me voy a caer a tumbar? porque había un choque de ego entre el pibio aparataje que me distribuye a mí y el abulín lo lío que él tiene personalmente con lo que son que distribuyen música si graban con uno de los altistas que él maneja él se la tumba pues el gusto en el choque de Fokker también está el choque de ego que pibio aparataje que está distribuyendo la canción pero no era más inteligente tú no era más inteligente darle ese máster a él y salir de eso para que lo distribuyera tú ese tu artista está ahí cómete el máster hermanito él no quiere que porque ya lo dejan fuera del maldito negocio lo del máster y ya porque ya cógete el máster cógelo te digo la verdad te digo la verdad te digo la verdad a él lo que no le interesa es que los artistas que trabajan bajo de su vaina se den cuenta de lo que genera cada canción ok explícame algo es un ladrón sí o no Hansel explícame algo sabemos que lo de Santiago le ha aportado a la música con lo de la la music session está bien estamos perfectos ahora un respiro un respiro eso se aplaude yo soy pro género de esta mierda perfecto ahora repóndame una vaina que hay tras bambalina en eso music session en el negocio o sea por qué Santiago mete los cañones para allá por qué le aporta perfecto le aporta la música por qué él pone los cañones para allá no es que él tiene es un ganar ganar es un ganar ganar es un ganar ganar cuánto años tiene porque trabajando muchísimos años cuánto tiene haciendo relación y haciendo haciendo negocios perfectamente verdad él está poniendo él está poniendo toda su estructura todo su trabajo todo su tiempo para en un futuro un tema de eso vender más en 500 mil dólares un millón de dólares qué se está disparando más las entrevistas el contenido que él está haciendo o las canciones que están lanzando por ese canal no 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 hablando de generar una canción una canción puede coger 40 millones de views no estamos hablando y una entrevista que tenga 500 mil views genera más espérate no hablé no hablé de porcentaje cuál está dejando más views repóndeme la canción o el contenido pero repóndeme de los malditos views la canción está en el mismo canal donde le está haciendo el contenido se están metiendo en tendencia qué pasa después con el otro contenido que él está creando sale más el canal está más prendido qué tiempo tenía él por debajo de Carlos Durán hace pila de tiempo Carlos dándole la madre con el contenido el algoritmo de su canal está prendido pero está bien no 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 es una estrategia pero como es un ganar ganar pero está bien como es una estrategia que tú haces el mayor vaquero estaba muerto pero oye a mí pero está bien se queda con la canción se queda con el algoritmo se queda con la baña pero el artista ganó los dos pero gana él también porque el canal está prendido y los demás contenidos se disparan se disparan ¿entiendes? vaquero estaba haciendo fiesta vaquero hoy en esta semana hizo más de 5 actividades el mayor hizo más de 10 no le sumó le sumó claro no le sumó le sumó a Santiago como ejemplo Donati después de esa canción y antes de esa canción ha hecho más de 20 canciones pautadas con su cuarto en la calle pagando DJ y no había podido colocar otra canción cuidado si esa canción está linda fue la última canción que pegó Donati fue por póker ok entonces para que no te pase lo mismo Santiago haz las cosas bien un corto por favor Gabo Bogón espérate tenía un año que nos pagamos la canción para que no te pase como lo de Omega se pegó ya está haciendo fiesta es un ganar ganar para que no te pase lo de Omega para que no te pase lo de Omega con Johnny Montaño y no te pase lo de Restituyo de Planes Récord de Planes Récord que es lo mismo que Montaño con Bulín entonces mete la gente en el negocio también o sea dale su por ciento a los dueños de la vaina para que no te pase eso él tiene dos acciones o hace la vaina legalmente con la música porque tú conoces la música o no lo haga o no trabaja con los artistas de Restituyo no, no, no simplemente no, no, no espérate porque no está con los Restituyo y los otros también es que es el problema es que es Mabulín y Omega son los que dan problema porque los mismos si yo tengo un artista si yo tengo un artista oye 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 yo no tengo que ver que yo ni son dueños de los suyos ni tengo que ver el único artista que no son dueños de los suyos no tengo que ver ni con Johnny Montaño ni con Restituyo pero si él usa un artista mío y no me pide autorización a mí yo voy a hacer lo mismo mentira del diablo porque tú tienes que estar dando cuenta que a tu artista te lo están ayudando que importa a Mabulín si él no es dueño de su mierda es que yo lo que soy distribuidor no 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 Restituyo no es distribuidor es dueño también de la vaina bueno también tiene un contrato de ese libro gráfico el dueño real de su obra y de lo que hace es Mabulín el artista es el dueño es lo que uno es distribuidor que me está distribuyendo mío si yo no quiero eso si eso no es mío Hansel él tiene un 360 firmado Hansel él tiene lo mismo de Omega firmado ese señor nunca le dio un peso a Mabulín cuando le dio montaño a Omega no le dio nada loco en ese momento nadie conoce a Omega tú sabes algo te digo algo y es lo mismo planes récord es lo mismo te digo algo te digo algo lo que pasa ahí si yo si seguía porque no puedo hablar es que un contrato 360 bro si está 360 tú ves eso él no había tumbado esa canción por ser tan agayú y tan prepotente y por el choque de ego él hubiera podido seguir abusando de Ebolín ahora él va a tener que soltar la gallina de huevo o lo matamos entre todos no porque es un problema porque ahora los fanáticos en el movimiento él se lo ha hecho en contra con eso tú sabes es un ladrón sí o no pero es un mal trabajo bro para finalizar si finaliza mira ninguna plataforma va a hablar de lo que nosotros no hemos hablado aquí ninguna porque tienen miedo todita tiene que seguir haciendo este contenido bro dale ya que este hombre ya me tiene ya de lo que es un ladrón nuevo talento organización digital pero si tú vas a ser un ladrón 809 no mataste a chiquito 490 2301 arroba a ti por el que sabe comuníquense subo contenido en el tiktok en el youtube en el instagram hago contenido de lo que es split sheet que son las licencias de sincronización que son las regalías de plataformas interactivas y no interactivas hago contenido nadie sabe nadie sabe lo que puede pasar en el pasado en el futuro ¿tú crees en dios? claro que sí levanta la mano totalmente este tipo yo te dije la verdad es que papi juro y perjuro juro y perjuro aquí en el gobierno urbano aquí en el gobierno urbano nunca robarle a un artista nunca robarle a un artista nunca faltar a los principios de dios nunca faltar a los principios de dios por cogerme un peso de un máster ajeno por cogerme un peso de un máster ajeno yo yo tipo el que sabe que represento la compañía que represento la compañía ganty de distribución lo juro lo perjuro lo juro y lo perjuro o sino que dios o sino que dios se encargue de mi alma se encargue de mi alma amén amén ahora sí palabra de gallero no tú con dios yo no tengo que ver con eso ahora sí uno dos y tres pegados vamos allá chau chau